Habíamos preparado para el día de hoy ir a visitar la casita de las madres, donaciones de mercadería, de ropa y unos regalitos que teníamos para entregarle a las mamás. Y cuando vengo anoche me encuentro con la sorpresa de que nos habían entrado, nos habían robado las garrafas, nos habían robado las ollas, mercadería, las cositas de los talleres para los chicos. Así que bueno, estamos con esto una bronca bárbara porque la verdad que lo que pasó hoy no tiene nombre. Esto siempre pasa a la madrugada. El club ya sufrió 15 veces robo y le hemos presentado nota al Ejecutivo Provincial, al Legislativo y nunca tuvimos respuesta. Como siempre digo, esto no es en contra de nadie, ningún gobierno, nada por el estilo. Es solamente que tomamos carta en el asunto para decir, gente, algo está pasando y no están actuando como tienen que actuar. Entonces pedimos, mediante muchísimas notas que las tengo guardadas en carpetas, que por favor la seguridad pueda hacerse presente en el club. Tenemos a pocos metros el módulo de prefectura. Le dimos una llave para que ingresen al club y así siguen robando acá adentro. Nos han desvalijado completamente todo. Los vecinos ya estuvieron informándonos quiénes son, los tenemos identificados. Lo triste de todo esto es que son las mismas personas que vienen a retirar la comida los domingos acá. Y son los mismos padres que mandan a sus hijos, no todos, uno en especial que manda a su hija acá al tallercito que le damos un apoyo escolar y los chicos hacen recreatividad, se recrean armando cosas, con cosas recicladas, se les da el desayuno. Ahora, sábado y domingo, no tenemos nada. ¿Cómo van a ser a partir de ahora? Y ahora apelamos a la solidaridad de la gente. Esto fue siempre así. Nosotros, a pesar de tener la personería jurídica, siempre nos manejamos con donativos. Las garrafas que nos habían donado, que llegaron nos habían donado. Las ollas que nos habían llegado nos habían donado. Y bueno, y ahora apelamos si alguien pueda tener una olla para poder cocinar el domingo. Si no la conseguimos, yo ofrezco mi casa, ofrezco mi garrafa, ofrezco mis ollitas chiquititas. La gente no se va a quedar sin comer, lo vamos a hacer igual. Porque acá está en juego, no la gente grande. Como dije en otro lugar, los grandes nos aguantamos el hambre. Pero los chicos son los que sufren realmente. Son los que lloran a la noche. Y eso es lo que también decía, no son inteligentes, son basura directamente. Porque le robaron un plato de comida a sus hijos. Y es gente de acá del barrio y los tenemos identificados.